...la diabetes. Tener sobrepeso puede elevar los niveles de glucosa en sangre y provocar una presión sanguínea alta. Hay que recalcar también que si esta enfermedad en la sangre permanece incontrolada, se llega a perder peso indudablemente, en muchas ocasiones sin darse cuenta. Esta pérdida es más común y grave si se trata de una diabetes tipo 1, pero también puede darse gradualmente en diabetes de tipo 2, no controlada. A sí mismo puede existir una disminución del peso si se padece de otros problemas que puedan estar relacionados con esta enfermedad, por ejemplo, una tiroides hiperactiva. Es importante en estos casos acudir con un nutricionista para saber si el peso es correcto respecto a su altura y saber si se necesita disminuir el peso corporal. Además, el plan de alimentación sirve para controlar las comidas que se consumen, de manera que para alcanzar un peso saludable, solo será necesario agregar más actividad física a la dieta convenientemente balanceada. Finalmente, el hacer más ejercicios permitirá que haya mejoría en el control de peso y de la diabetes. Por ello, es de suma relevancia llevar una vida activa cada día y evitar ciertos desgastes en el organismo. ¡Gracias!